El programa especial de Energía Positiva 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 Un fenómeno típico de nuestro tiempo, entre tantas otras formas Si hay una propiedad destacable que ha tenido y tiene nuestro país Es la capacidad de producir alimentos a gran escala Extensas tierras fértiles ideales tanto para la agricultura como para la ganadería Variedad climática que permite una gran diversidad de cultivos Costas marítimas de punta a punta para garantizar la pesca Y un sistema de producción gigantesco que hace que la Argentina sobresalga en el mercado internacional Con la cantidad y calidad de muchos de sus productos Carnes, lácteos, los más variados cereales y legumbres, frutas y verduras Sin embargo, a pesar de esta exuberante riqueza en este rubro Se da en la Argentina de hoy y de hace un tiempo a esta parte Una situación por demás paradójica La creciente mala nutrición de amplios sectores de la sociedad Es evidente que esta realidad pone en evidencia De manera contundente y dolorosa Una de las grandes contradicciones y resueltas de nuestra nación Que genera alimentos para el mundo, pero no para nosotros En primer lugar, este país es un enorme productor de alimentos Pero focaliza esa producción para exportar Y no tiene políticas para que la gente de aquí tenga un buen consumo No existen precios internos y los mismos fluctúan de acuerdo a los precios internacionales Una verdadera aberración económica En el país de las vacas y el campo La carne, la leche y todos los alimentos en general Están cada vez más lejos del bolsillo de la gente Cuando la lógica indica que el Estado Debería regular y exigir a los productores precios internos Y un abastecimiento acorde a las necesidades De haber una decisión política en tal sentido Los alimentos básicos podrían tener un costo inferior al 50% Del que tienen actualmente Como lo demuestran numerosos estudios Es evidente que la seguridad alimentaria en nuestro país Es una gran cuenta pendiente Es evidente que para combatir verdaderamente el hambre No solo se requieren alimentos Se necesita una respuesta integral Que incluya el fomento de la salud, la educación y el trabajo digno Con la intención de acabar definitivamente con esta vergüenza de la humanidad Si tenemos en cuenta que en nuestro país y en el mundo Se producen más alimentos de los que se necesitan Para alimentar adecuadamente a toda la población existente Es hora de explicar Que la alimentación es un derecho humano básico Del cual dependen la vida y la salud Y por lo tanto como tal Debería exigirse y garantizarse Su mejor opción Obra social del personal de Luz y Fuerza de Córdoba Como bien dijimos al inicio de este programa Hoy hablamos del 17 de octubre En esta fecha se conmemora la manifestación que realizaron sectores populares Para la liberación de Juan Domingo Perón Ese día marcó la historia del pueblo argentino Puesto que sus efectos políticos, sociales y económicos Y sus realizaciones concretas Perduran hasta hoy en la memoria de ese pueblo Lo escuchamos a Felipe Piña Yo creo que hay un fenómeno muy raro Que estamos asistiendo desde el 2003 para acá Que es un gobierno peronista que no habla de peronismo Donde no está Perón, no está Evita No están los iconos tradicionales del peronismo Quizá con una pretensión hegemónica del kirchnerismo de abarcar a sectores no peronistas Lo cual explica pero no justifica de alguna manera la pérdida de identidad De un movimiento o de un gobierno de ese origen Y esto va en concomitancia con una pérdida de identidad ideológica general en el mundo Que me parece peligrosa No por la nostalgia sino por ciertas cuestiones doctrinarias Ciertas cuestiones ideológicas que son valiosas y son interesantes Me parece que la pérdida de identidad ideológica es una pérdida Y esto con todo el ayornamiento que tiene que ver Yo creo que evidentemente nadie está pidiendo ortodoxia muy lejos de mí Sino que por ahí revisar algunas cuestiones que sirvieron en su momento Algunos valores políticos que sirvieron y que hoy deben aplicar de otra manera Ya pasamos los 150 años manifiesto comunista Obviamente ese documento es viejo Y hay cosas que se dicen ahí que siguen siendo válidas Otras que no Pero hay valores del marxismo y del socialismo que siguen siendo válidos Que nunca se aplicaron en definitiva Porque la Unión Soviética distó mucho de ser un gobierno socialista O otras experiencias, socialismo real entre comillas Cosas que el peronismo no pudo concretar Cosas que el mejor radicalismo no pudo concretar O no quiso, no pudo, no supo como dijo Alfonsín Bueno, tantas cosas que han pasado Y que tienen que ver con la ideología Yo creo en la vuelta a la ideología y a la política como algo lo mejor que nos puede pasar Debatir política Acá hace años que no debatimos política Los programas políticos hablan pavada ¿Quién encabeza la lista? ¿Quién va de segundo? ¿Quién es el intendente? Que a la gente no le interesa de ahí que tengan dos puntos de rating, tres puntos de rating Porque a la gente no le importa Eso no es política Política es que hacemos con la salud, que hacemos con la educación Cómo controlamos la gestión Bueno, lo que es la política Lo que históricamente planteamos lo que es poder Lo que es construcción de poder Cómo se gobierna Para quién se gobierna Cómo incluimos a la mayor cantidad de gente posible O a todos Bueno, eso es política Y yo creo que eso ni está en este momento en la Argentina Y creo que no está tampoco desde la izquierda La izquierda tiene un discurso que también atrasa Y que debe ayornarse, evidentemente Si quiere y tiene una pretensión de alguna vez Llegar a alguna porción de poder Que no me parece que esté mal Parece ser que hubiera como una especie de alergia al poder Lo cual es bastante poco coherente con un pensamiento Donde el Estado tiene un rol tan importante Como es el caso del pensamiento socialista Así que yo creo que ojalá volvamos a darle valor a la ideología Como una cuestión importante Insisto, no al dogma Sino a la posibilidad de pensar políticamente Nos vamos a la última pausa Y enseguida volvemos con más energía positiva ¡Suscríbete! 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 Gracias.